Hola, bienvenidos a Benedit Electrodomésticos. En el siguiente vídeo os vamos a enseñar cómo bloquear y desbloquear una lavadora Beko. Bueno, pues vamos a ver cómo bloquear y desbloquear esta lavadora. Como veis, hay un candadito aquí y al lado tres segundos. Pues bueno, vamos a ver cómo bloquearla. Ahora, estaría funcionando la máquina y pulsaríamos este icono o esta tecla más de tres segundos. Tres, dos, uno. Y como veis, sale uno. Ahora mismo la máquina está bloqueada. Estaría funcionando, pero no podríamos acceder ni modificar ningún parámetro. Para desbloquearla, dos formas. Una, pulsar y mantener el icono este también tres segundos. Dos, off. Ahora mismo estaría desbloqueada y nos dejaría hacer cambiar los parámetros. Y la otra forma de desbloquearla es girando y apagándola. Ahí mismo también se desbloquearía. Esperando que haya sido vuestra ayuda, que seáis felices y hasta el próximo vídeo.